Hola, soy Rita Martín, soy alumna del programa de doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad de La Laguna y mi trabajo de tesis se centra principalmente en el estudio de la familia génica sirtuina en el entorno ovárico. Específicamente estamos interesados en caracterizar la expresión de estos genes en células de la granulosa humana que son las células que acompañan al óvulo futuro ovocito con el fin de poder utilizar su presión génica como marcadores moleculares predictivos que nos permitan seleccionar los óvulos que están mejor capacitados para el proceso de fecundación en técnicas de reproducción asistida. Actualmente me encuentro realizando mi estancia en Maryland, específicamente estoy en el NIH, en el Laboratorio de Biología Mitocondrial y Metabolismo y bueno, antes de llegar, es ahí que sabía, me imaginaba que el NIH era una institución muy importante en el estudio y en la investigación del campo de la biomedicina pero hasta que no llegué aquí no me di realmente cuenta de la magnitud, o sea, de la cantidad de institutos y del tamaño de cada uno de ellos que conforman todo lo que es el centro, de la cantidad de recursos de los que disponen y bueno, no solo eso, sino que también además reúnen científicos científicos e investigadores de todo el mundo, entonces eso al final está dando para mí una experiencia muy positiva ya que para mí mis objetivos principales cuando vine aquí era pues conocer gente, hacer networking, aprender nuevas técnicas conocer cómo se trabaja en otros laboratorios y bueno, como digo, poder compartir trabajo con gente de todo el mundo pues está siendo una experiencia súper enriquecedora, tanto a nivel profesional como a nivel personal y por eso es que estoy muy agradecida de poder disfrutar de esta oportunidad y bueno, como decía, el NIH dispone de una cantidad de recursos inmensa algo que yo jamás imaginé que fuese a ver y bueno, hay una anécdota muy graciosa con respecto a esto, o por lo menos a lo que a mí me llamó mucho la atención y es que los primeros días que llevaba aquí trabajando, pues a uno de mis compañeros del laboratorio se le acabó un kit para un experimento y era urgente, necesitaba el kit ya entonces pues uno de mis compañeros sacó una tarjeta de crédito con el nombre del laboratorio y me acompañó, me preguntó si quería acompañarle al supermercado, algo así como supermercado técnico entonces yo la acompañé y cuando llegué al lugar, pues efectivamente era un supermercado o sea, tenía la misma estructura con sus neveras, sus estanterías e incluso sus carros de compra pero estaba todo lleno de material de laboratorio entonces para mí eso fue algo muy chocante de que hubiese un supermercado como tal lleno de material de laboratorio, de kits, de todo entonces fue pues increíble y me lo pasé como una niña pequeña y la verdad que la experiencia aquí ha sido increíble y bueno, como ya decía antes, esto sin duda ha sido una oportunidad única creo que no solo para mí, sino para mis otros compañeros que están dentro del programa de Fostering Grads y gracias en parte, esto se ha conseguido gracias a la figura del mentor en mi caso, mi mentor ha sido María Angulo no es la primera vez que comparto con un mentor ya participé en otro programa que se llama International Mentor Program en el que tuve otro mentor lo que pasa que estaba en niveles inferiores, estaba haciendo el máster y bueno, pues no conseguimos algo así como una estancia pero sí que me gustaría resaltar la importancia de la figura del mentor al final esa figura que nos arroja un poco de luz en nuestro camino y que nos servimos de su experiencia para que a nosotros nos vaya mejor y sin duda ha sido fundamental para poder llegar hasta donde estamos ahora y bueno, en definitiva quiero decir que el programa ha sido muy muy fructífero por lo menos a mí me ha servido para mucho y espero que continúe en próximas ediciones y que en algún momento pues nosotros seamos los mentores de otros que nos vamos a activar